Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! A pesar de que han iniciado muchas campañas de vacunación masiva alrededor del mundo, la pandemia del COVID-19 sigue registrando récords en cuanto al aumento de contagios en diferentes países. Por ejemplo, en los últimos días se ha registrado un promedio de más de 15.700 fallecimientos en 24 horas. Se trata de un récord en el balance diario dado a conocer por las autoridades sanitarias en el planeta. Sin embargo, la campaña de vacunación que comenzó a mediados de diciembre permanece como la esperanza para superar la pandemia en Estados Unidos y otros países. El gobierno de Holanda y la Unión Europea en general han sido muy criticados por su lentitud en empezar el proceso de vacunación mientras la pandemia sigue avanzando. En otro tema, la Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde a la vacuna de Moderna, un laboratorio estadounidense. Esta es la segunda vacuna que aprueba la EMA contra el coronavirus SARS-CoV-2 para usarse en la Unión Europea. Recordemos que los 27 países de la Unión Europea admitieron a finales de diciembre la vacuna de Pfizer-BioNTech. La autorización del fármaco de Moderna llega en medio de críticas sobre la lentitud de la campaña de vacunación de la Unión Europea alejada del ritmo de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. La justicia británica rechazó dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange a la espera de que Estados Unidos recurra a la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la Corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento contra su liberación, la Fiscalía había puesto de relieve que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir y señaló la oferta de asilo político hecha por México en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano, cuya oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. En contexto, Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional en Venezuela. El nuevo parlamento tomó posesión esta semana. Y de esta manera, el oficialismo pasa a controlar el legislativo, el único poder público que hasta ahora no estaba en manos de los aliados del presidente Nicolás Maduro. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que fueron elegidos los nuevos legisladores, fueron tildadas de fraude por parte de la oposición, Juan Guaidó. Ahora, el líder opositor, Guaidó, intentará mantener un congreso paralelo con apoyo internacional para hacer contrapeso al chavismo. En contexto, medio centenar de países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco reconocen al nuevo parlamento y consideran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En otro tema, se registró un incendio en una residencia de ancianos en Sevilla, en el sur de España. Se desconocen las causas del incendio que ocasionó el desalojo de decenas de residentes del lugar. Lamentablemente, se registró la muerte de una mujer de 89 años y, además, alrededor de 20 ancianos fueron hospitalizados, varios con quemaduras graves. La policía señaló que la evacuación fue complicada por los esfuerzos de conservar la temperatura de los internos, para evitar algún otro padecimiento. Los ancianos fueron realojados en otras dos residencias y algunos con sus familias. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MexNews.